El 30 de diciembre en Villa Yardino se realizó el baile de fin de año actuación estelar de Ángel Martín y Punto de Partida estuvo presente y hoy lo vivís acá, mirá Bueno, bienvenido a Punto de Partida Bueno, esto es como su casa, la verdad que feliz de tenerlo Bueno, cerrando este año 2022 con este gran espectáculo que estamos aquí en la Plaza San Martín La verdad que feliz porque vemos que en la Plaza Colmada los Fultra y bueno, todo un mega evento que está haciendo posible la gente, cultura, turismo, bueno, más allá de todas las personas y obras públicas, ¿no? Pero bueno, este es un comienzo de lo que viene de la temporada Tenemos todos los balnearios ya con todas las condiciones para que reciben los turistas, la localidad también Así que bueno, la verdad que esperemos que va a ser un año y no me cabe la duda que va a ser un 2023 espectacular a lo que hay a nivel turístico Sí, nuestra actividad económica, el turismo nosotros tenemos, podemos decir, 80%, 90% lo que es nuestra localidad es netamente turístico por eso también seguimos apostando netamente en lo que es lo turístico Pero bueno, por eso también agradecemos siempre la parte del privado que también hace un aporte muy importante en cambiando sus instalaciones, mejorando sus hoteles mejorando sus cabañas para dar un mejor servicio y poner la localidad lo más alto Hola chicos de Punto de Partida Gracias por venir acá a Villa Yardino una vez más Estamos con el baile de fin de año acá en Villa Yardino Tenemos una noche de cuarteto cumbia tenemos ahora en este momento tocando la banda OK luego sigue en minutos nada más empieza Ángel Martín y luego Ricardito Pucheta Bueno, como les decía, la última fiesta del 2022 cerramos con mucha fiesta y bueno, los invitamos para el viernes que viene el viernes 6 de enero que tenemos la cuarta edición de la noche de los talleres un evento parecido al evento de la noche de los museos con algunas diferencias aquí en Yardino ya van cuatro años al día siguiente en la plaza tenemos un evento parecido a este nada más que con rock y pop así que los esperamos luego tenemos el 20 de enero tenemos una noche de arte también en un lugar inesperado que ya les contaré y luego tenemos el 27 y 28 de enero la fiesta de la cerveza también con food truck y música así que bueno tenemos un enero completito para que vengan a visitar Villa Yardino y tienen dos alternativas para venir una es por la autopista de Carlos Paz que pueden venir a Villa Yardino y la otra alternativa es por la E53 el camino del aeropuerto donde después pueden desviar por el camino del cuadrado que es un paisaje muy pintoresco y llegar a nuestra localidad así que a 86 kilómetros nada más de la ciudad de Córdoba capital estamos acá en la Sierra de Córdoba me enamoré, me enamoré, me enamoré de ella si era por eso que ella nunca puede estar sin ella hola chicos, puntos de partida ¿cómo están? aquí estamos nerviosos porque ya estamos por subir volver a Yardino después de unos años por esta pandemia así que feliz, contento pero siempre uno se pone como como rarito, ¿no? pero bueno, aquí estamos aquí estamos y vamos a vamos a disfrutar de baladas, de cumbias de música movida hay un Ángel Martín medio nuevo quizás medio nuevo en el sentido de que hago cumbias de hecho grabé una cumbia bueno, yo igual deseo que sea una temporada excelente que Dios nos calme de bendiciones de salud para seguir adelante y también aprovecho para saludar a toda la gran audiencia que tiene tu programa y desear un feliz 2023 para cada vecino de nuestra querida Villa Yardino así que un fuerte abrazo gracias a punto de partida por estar presente aquí para nosotros es muy importante el apoyo de ustedes y también llevar este pedacito de esta nota a cada rincón de toda la provincia muchas, pero muchas gracias me enamoré, me enamoré, me enamoré de ella me enamoré de ella